Clasipar Originalmente el grupo Chena, hoy a mano de servicios digitales, Clasipar suma una plataforma más a su portafolio exitoso, la edición en papel, imitando lo que el diario uruguayo del país viene haciendo hace muchos años. A la versión radial televisiva y tradicional de internet se suma la versión impresa, creándose así Clasipar Clasificados Multimedios, fusionando el ya existente Clasificados Multimedios de última hora con el exitoso portal de Clasificados.